En, 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 en No me cortes los ojos, bicho No voy a bailar Se comenta, se comenta Que los tigres están dispuestos a coger 30, 7, 5 Vamos, 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 vamos ¿Qué eres tú? ¿Qué estás viviendo? Bailando ¿Qué estás haciendo? Bailando Lo malo que ustedes hacen porque la otra vez ganamos Fue porque pagamos, si no me hubiéramos ganado nada Simplemente por ti No, hable que tú deberías de estar aquí Que tú Para bailar más al que tú Bueno, ese no es el punto El punto es el que yo estoy aburrida Y yo también, ¿y dónde está esa vecina? ¿Dónde está la chismosa? Ojalá que ni ahí abajo tenga Que ni ahí, ni en el frente tenga Yo no la quiero ver Bueno Miren, yo les voy a decir algo a ustedes Nosotras, mira Nosotras que somos de la cuarenta y no No nos vamos a dejar ganar ¿Cuarenta y qué? De la cuarenta y dos No nos vamos a dejar de ganar Por aquellas que son de la treinta y nueve Ya te sí Pero hay un bajo ¿La basura? No, a otra cosa ¿A qué otra cosa? A esta que no se ha bañado ¡Ah! ¡No se ha bañado! Ya, ya, ya A mí me duele que la cirufa esté tan cerca Sí, pero yo no sé cómo nos ganaron No sé cómo con trampa Pero trampísimas que son Trampísimas porque nosotros sabemos Una bailota bachata Ay, yo no sé bailar reggaeton Como que estaba bailando bachata Bueno, usted no se ha bañado ¡Ay! Dime, yo que haría ya Ya, vamos ¿Ustedes te ayudan demasiado? Pero yo necesito chisme ahora mismo Chisme, chisme Yo también Bueno, pues búscalo con los mosquitos Con la mosca Con... ¿Con qué? Ay, ya, qué chisme Eso no, eso no, eso no se reí ¿Qué vamos a hacer? ¡Ah! Parece que el mami no lavo esta ropa bien Va a jugar a switch ¡Guay, guay, guay! Pero... ¡Venga! ¿Qué es lo que ustedes van a ganar? Un concurso ¿Del qué? De a... De a... 42 Ah, ya, ustedes van a competir hoy ¿Por qué? Porque no ganaron Ah, ok Pero como ustedes Muchos de la 42 Se dejan ganar Así tan fácil Con trampa no ganaron Ok Ah, pero si ustedes quieren Yo me uno a ustedes Para hacerle el jurado Jurado Pero esto está bien Para que me ayude Va, o no Espérate, espérate Que tengo que decir algo ¿Qué? Ella no se ha bañado ¡No se ha bañado! Vamos Ay Viene la... Viene ahí La de la 42 Pero no se preocupen Que nosotros Le vamos a ganar La de la 39 Ajá Esa es la que La de la 38 Puede ¿Qué es lo que ustedes se creen? No me corte los ojos Bicha Yo lo corto cuando yo quiero Y ahora ¿Qué es lo que ustedes quieren? Echarlos otra vez A concursar Porque se hicieron Trampas Escútenme no se cansan de perder ese es mi problema ay dios mio ustedes no se cansan aprenden a bailar porque una para que bailo bachata en vez de reggaetón a ti no te incumbe a mi se me incumbe porque era reggaetón no era bachata ella baila lo que ella quiera porque es su cuerpo ella baila lo que ella quiera y además para que ustedes quieren competir de nuevo si van a perder para ganarle trampa no? si nosotros iban a mo ganando si como bailaron ustedes vamos echano echano de nuevo? si echano o no se quieren echar de nuevo porque sabe quien la dejó ganar a ustedes no esta aqui wey 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 deja de estar hablando con tantas plumas burris vamos a bailar de una vez vamos 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 que lo que hermano? que lo que? dame un break ahi por favor y por que? oh oh porque aqui se va a hacer un concurso de bailar de embo la 42 la 42 la 42 me echano pica pollo ok yo voy a hacer el jugador de esas 3 que estan alla vengan por favor yo no salio por la sobolla que mas emboja que mas emboja es que lo anima este los animales pues ese es un animal eche para allá por favor espérate yo tengo que preguntar algo que esa no se ha bañado la bomba bomba si no hay nada que hablar vamos a hablar no sabía que la bomba no existe con ella con ella de mo no la tope no le peguen los piojos no la tope no la tope con la que no se ha bañado y la otra no puede hablar en una semana que no te se pilla toma es usted mi hermana amiguito amiguito usted tiene 10 días sin bañarse mi hermana pero usted tiene como 4 libras jota arriba y usted me parece un cacopollito mira esa cadena ni que se ya 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 vamos a bailar vamos a bailar quien va usted la piojosa a controlar la mejor ok vamos a ver vendiendo la merca del millonario al finales de la muerte en el bloque se comenta se comenta que los tigueres ya ya tú estás tú estás loco esa ganó esa ganó esa ganó esa ganó yo quisiera ser yo quisiera ser yo quisiera ser ella ganó ella ganó hace rato lo que pasa es que él está dejó ante ustedes y la defiende a ustedes pollito 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 y que es lo que tú dices oreje gorila usted está tranquilo usted está tranquilo ajá bueno es buscarnos ella oreje gorila ella ganó ella ganó ella ganó ella ganó ella ganó y que es lo que está cagando con esos niños paña esa muñe esa vainanera me pregunta él usted ganó él permiso ya ya ahorita se dice ahora mi pregunta es aquí se ve una chimie yo voy a compartir ah vale pregúntale silencio silencio ok ya permiso 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 quien va ahora ay me copió lo tenis esa piojosa oh espérate mira los únicos tenis que hay no son los tuyos ya lo saben estos son originales espérense espérense vamos a seguir con lo que está ahora mire espérate ese es falso sí sí espérate yo me lo compre más primero que ella ¿y thereas que te cagones? la americanita fíjate tranquilaamericana es mentira para que usted vean para que cojan cerezas ese Mickey Mouse es de mentira no como a boca ya 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 pero ustedes si discuten santísimo ya hagan silencio ¿cómo bailar? vengan tomar quien quiere bailar? a mí se está mal espérate ustedes no pueden hablar muchacho callito callate ¿Qué hago ella? Es que está cagando aquí. Cagando. Pasando aquí. Pasando. Si tú no puedes hablar bien, alárguese de aquí. Usted tiene problemas de crecimiento. Le voy a pegar los viejos a ella. Es que está cagando. No, bailando. Ajá, cagando. Estoy bien eso mismo. Vea, amiguito. Te estoy acechando hace rato. Tú estás haciendo un toño. Un toño. Amiguito, trata de hablar con la boca cerrada. Que sale un tujo. Es pañal. Enfrente a pañal. Es bachata, de verdad. No, no. Bachata no es. Es bembón. Bembón. No me digas bembón. Es bembón. Vamos, un merenguín. De los botones. De los botones. De los botones. Ya, está sucia. Bueno, si a ustedes no les gusta, no se lo coman. Eso no se come. Por eso mismo. Vamos. Este es el que? El hueso de los otros. Este tiene medio. Es verdad. Vamos. Está bien que tú quieras, pero no. Vamos, el que caiga mejor aquí. Baile mejor. Doble. Doble. Dale. Espera, espera, espera. Espera, espera. ¿Qué pasó? Hay como un problema. Comenzamos acá arriba y terminamos allá abajo. Eso es así. Problema, no problema. De los otros. Eso es así. Que sí. Vamos a dar otra vez. Otra vez. Otra vez. Vamos. Una, dos y tres. Vamos. Está como ahí indeciso. Lo que yo no sé por qué ella hizo así. Estaba seca la ceja. Eso vale. Eso vale. Eso vale tan sucio. Ñato, te voy a hacer una pregunta. ¿Quién ganó? Bueno, te voy a ser sincero. Ella ganó la primera. ¡Bien! 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 La Caco Emilco aquí ganó. ¡Ahhh! Tampoco lo acepta. Pero yo pensé que ella se llamaba Caco Emilco. Y esa chancita tan fea. Ahora va a bailar. Espera, te tengo que decir algo. Esa, esa. Diga. Tengo que decir algo. ¿Qué? ¿Esto no se ha bañado? ¡Pipipipipipi! Una basura, un baño. Vamos. Va a bailar. Oye. La Caco Emilco teo. Con la que no se ha bañado. Vamos. 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 Vamos a poner el merenguito. Ya, poner verbón entonces. Vamos. Una. Dos. Y dos. Y dos amiguitas de mollas. ¿Usted lo que me contó? 1, 2 y dale ¿Usted me dijo 3? 1, 2 y 3 Espera, espera, espera Amiguita usted sufre de caerse mucho Usted se cañó como 5 meses Es porque no se bañó Ay niña mujer ¿Y por qué usted dice que no? Espera, espera, yo te voy a decidir quién hará Porque yo estoy haciendo perder tiempo aún ¿Y tú tienes tiempo encima? No, tú Ay, yo, sí Vámonos, está necita Amiguita, está necita Y está regresado, mira Última vez que lo hago, porque yo no me voy a destrozar mi pez porque tú quieras 1, 2 y 3 Espérate, espérate Ella tiene el paso de la estatua ahí Amiguita Y caíste de nuevo Tiene que moverse un chismado, usted no la brinca Ok, ya, permítame, ya Última vez que lo hago y ella partió Última vez, última vez 1, 2 y 3 1, 2 y 3 1, 2 y 3 1, 2 y 3 Bueno, antes de decir quién ganó esta parte Yo tengo que decirle Ella tiene como un poema en la boca Y así así Te pica, te pica la boca Ganó ella Ganó ella en esta Tú mandaste una boca Vamos, una y una están ganando Toma, gané yo Chimicuy ganó una Y Chimicuy ganó otra Más respeto Yo no te digo nada Y tú Con esta Sí, esta es la de los dientes Vamos Un tenero ahora Un tenero, haz un merenguito Haz un merenguito ¡No! ¡No! Vamos a poner un bambón Vamos ustedes Ustedes Ella va a bailar salsa parece Porque eso no es para bambón ¡Bembón! Eso no le importa Es bambón parece Vamos Uno Dos Y tres Amiga Yo quiero decirle algo Pero no se ofenda Un tema bonito cuando no baila ¿Por qué haces tú? Eso es así No, exacto El más feo ganó Ganan eso entonces Ganan eso entonces ¡Papá! Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Estos no están aquí de lindos tampoco ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!